¿Qué es la participación de los comités cívicos? No vemos una acción coherente del comité cívico que sea en beneficio de toda la población boliviana. Lamentamos que las medidas sean solamente el bloqueo y eso ¿qué significa para la población a pie? Eso significa retroceso, eso significa seguir generando zozobra, divisionismo en el país. No hay otra propuesta que puedan hacer de desarrollo. Eso significaría que en Pando, si se bloquea el día 27 y se estaría paralizando proyectos de gran magnitud, una planta de hidrovisadora de la SAI que se va a construir en Puerto Rico, casi 94 millones de bolivianos. Eso significa paralizar todos los proyectos que están dando en la reactivación económica y creo que eso no están previendo y no le interesa a los comités cívicos porque su principal objetivo es estabilizar. Ya lo hemos visto en la propuesta del censo, no tenían propuesta, terminaron admitiéndolo con los actos que no tenían una propuesta coherente sobre el tema censo y van a seguir molestando, van a seguir postergando. Y los principales perjudicados es el ciudadano de a pie, el que vive el día a día, el que trabaja todos los días para buscarse el pan de cada día. Que no consultan al pueblo, no consultan a las bases, no consultan a su base. ¿Qué propuesta puedes llevar si vas a oír y la propuesta se la debate entre cinco o siete personas? Y después quieres esa propuesta ir a expandirla cuando el pueblo necesita que lo escuches y como dirigente necesita que le digas necesitamos reactivación económica. ¿Qué propone el comité cívico? ¿Qué propone el comité cívico para plantear a los empresarios y nos ayuden a la economía? He visto una carta de Fernando Camacho que le manda al presidente, pero ¿qué puede proponer una persona que en su ejecución es presupuestaria, solamente tiene una inversión pública al 18 por ciento? ¿No ha sabido monitorear el recurso de los cruceños? ¿No ha sabido reactivar la economía de los cruceños? ¿Qué nos pueden proponer? ¿Acaso ha fiscalizado el comité cívico a la gobernación de Santa Cruz para venir a proponer al Estado, venir a proponer a todo Bolivia que tiene la salida económica? La salida no es un bloqueo, la salida no es la postergación del desarrollo, la salida no es bloquear y decir no estamos de acuerdo que nos propongan, pero con leyes coherentes que la vengamos a debatir, no a capricho de personas de aquellas instituciones. Muchas organizaciones se están pronunciando por el mismo hecho que te mencionaba al principio de nuestra entrevista. Hace unos días estuvimos con el agua hasta el cuello y nunca se pronunció el comité cívico. No le llevaron ni siquiera un pan al compañero que se estaba inundando y hoy utilizan Coviga para venir a reunirse. Se están pronunciando los covigeños y la población y los movimientos sociales porque no creen que la salida sea un bloqueo, no creen que la salida sea la postergación de nuestro desarrollo para que solamente 5 o 6 empresarios cruceños, porque el presidente del comité cívico y social, entonces ¿qué nos pueden proponer quienes no escuchan al pueblo y no tienen la voz del pueblo? La representabilidad se la gana oyendo al pueblo, participando y cuando el pueblo te dice lleva mi voz, entonces los comités cívicos no tienen la representabilidad. ¡Gracias!